Bueno, Olga, ya en este bloque me gustaría hablar un poco, vos nos hiciste una referencia ya por los distintos estados, las emociones, el cerebro, y eso lo vamos comprendiendo. Pero también, últimamente se habla mucho de esto de entrar a la célula, a la genética. ¿Qué tiene que ver esto con el proyecto sentido, con el ser humano? Bueno, desde el momento de la concepción, en el momento que el espermatozoide y el óvulo se unen para formar lo que seríamos nosotros, para formar el ser, ese espermatozoide y ese óvulo vienen cargados con un 97% cada uno de información. Esa información es la información genética, la información que viene de nuestros ancestros, de nuestros padres. Nuestros padres serían como el embudo. Pero hasta tres, cuatro generaciones más arriba, esa información nosotros la cargamos, la pasan a través de los genes. Hoy los genes, la ciencia ha descubierto que los genes son como pendrive, lo más familiar, para comprenderlo sería como un pendrive. Un pendrive guarda información, los genes guardan infinitas informaciones. Entonces, hay una frase que, bueno, tiene que ver con la Biblia, que dice que, bueno, cuando los padres se comen las uvas verdes, después a los hijos les rechinan los dientes. O, bueno, hay varias frases de esas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros ancestros han tenido emociones, han tenido traumas, han tenido estrés y esas cosas que ellos no pudieron resolver nos las van a heredar a nosotros, para que nosotros las podamos practicar y resolver. ¿Cómo las vamos a experimentar? A través de hechos, de vivencias y de enfermedades. Ahora hay algo que también es como nuevo, que se está hablando cada vez más también de esto. Hoy ya todos sabemos que elegimos o creemos que elegimos a los padres. Y ahí también esto que venimos, de alguna manera, a esta vida, a sanar esa parte que nos quedó pendiente. El proyecto y sentido, todo ser humano, tendríamos que preguntarnos, la pregunta clave es, ¿para qué estoy yo acá? Y acá se abre una serie de preguntas interesantes. Una de ellas sería, ¿para qué mi familia me hizo? Entonces, podemos hablar desde, digamos, esta disciplina no limita, digamos, no limita a otras creencias. Entonces, para aquellos que crean en lo que es la reencarnación, bueno, preguntarse, ¿para qué estamos practicando en esta vida qué cosas? ¿Qué cosas son las que nos salen mal? Esas son las que tenemos que aprender y trascender. A nivel genético, ¿para qué mi familia, mi sistema familiar, mi árbol genealógico, me creó? Me creó para que yo resolviera algunas cosas que algunos miembros de mi familia no resolvieron. Entonces, yo voy a ser la heredera de una, dos, tres personas de mi sistema familiar, de mis ancestros. Justamente voy a ser heredera de las cosas bonitas que ellos pudieron resolver, pero también de las que ellos no pudieron terminar de aprender. Entonces, yo las voy a practicar. Así se presentan las enfermedades. Las enfermedades tienen mucho que ver. Lo que nosotros comprendemos como enfermedades es decir yo, los niños que nacen con enfermedades, esas enfermedades no le pertenecen a los niños. A mí todo lo que me pasa en la vida va a estar asignado por la información genética que yo tengo. Y hay que ir a ver esa información para poder desprogramarla. Esta disciplina habla justamente de eso, de desprogramar información que a mí ya no me sirve. Ay, encima es fantástico porque te evitas años de sufrimiento, de cosas que voy a decir, la solte, la sane y ya está. Porque eso se trata, ¿no? Cuánta gente por ahí hoy nos está viendo y que no pueden tener niños, otros que han pasado por situaciones muy dolorosas de violaciones o demás, ¿no? Todo eso es por algo o para algo y que, bueno, una vez que lo entendemos de esa manera, ya podemos seguir viviendo tratando de ser felices, que es lo que todos de alguna manera queremos. Exactamente. Porque además es el único propósito de la vida. Es venir acá a realizarnos y a vivir felices. Eso es lo más evolutivo que podemos hacer y la contribución más grande que le podemos hacer a la especie humana. Bueno, y para ir cerrando entonces, porque seguramente se estarán preguntando dónde te encuentran, aquí en Río Cuarto hay dos terapeutas que cuentan con un listado de muchísimas terapeutas para que de pronto quienes hoy te están escuchando y descubriendo puedan también llegarse de dos maneras. Ustedes ahora van a estar en poco tiempo dando un taller. Es un seminario de formación que comienza el 20 de octubre aproximadamente. Este seminario es la formación completa como terapeuta, sirve para poder ejercer, también sirve para sanación para uno mismo, por supuesto. No se requiere de ningún conocimiento previo. Entonces, quienes quieran ahondar y profundizar, bueno, el seminario que yo brindo es una formación absolutamente completa, consta de seis módulos, son seis meses consecutivos, son seis módulos mensuales, uno por mes, para obtener la formación completa. Que quienes quieran lo van a poder ejercer, pero sí les van a servir como una herramienta poderosísima para poder sanarse, para poder mejorar su calidad de vida. ¿Y tuve una jornada de trabajo? El seminario son seis módulos de dos días cada uno. Es un fin de semana completo, todo día sábado, todo el día domingo, una vez al mes, durante seis meses seguidos. La formación es integral, también se les enseña protocolos de programación neurolingüística, protocolos de sanación, bueno, es muy profundo. Hay distintas herramientas para poder... Y acá en Río Cuarto, bueno, ya hay terapeutas formadas, que del seminario anterior ya hay terapeutas que están ejerciendo, así que, bueno, que está bueno que acá en Río Cuarto haya terapeutas, es fundamental. ¿A los números que figuran aquí en pantalla? Los números que figuran en pantalla. Para las dos cosas, ya sea para una consulta particular, y de pronto a lo mejor después de eso dicen, bueno, quiero más, porque es como nos pasa siempre, ¿no? Ya después queremos que involucren a nuestros seres queridos y que, bueno, de alguna manera, si no solo nos sanamos, sanamos a todo el árbol que nos sigue, ¿o no? Así es. Cuando yo me sano, sano a varias personas de mi entorno. Y no solamente sano a las personas de mi entorno, cada persona que se sana en el planeta contribuye a la sanación de lo que es la especie. El alcance es infinito. Bueno, cualquier persona que quiera hacer consultas, en estos teléfonos van a poder contactarse con estas dos terapeutas, y aquellos que quieran formarse como terapeutas también se conectan, se hagan contacto con estos dos teléfonos de estas dos terapeutas, que ellas son las que están organizando el evento acá en Río Cuarta. Bueno, nuestro programa sale en Córdoba también, así que no sé si vos querés dar algún número tuyo, o alguna página web, o algún número de forma de contacto contigo. Bueno, yo tengo por ahora Facebook nada más, además de mi número de teléfono celular, en Facebook me van a localizar como Olga Susana Odino. Con doble D. Con doble D. Bueno, en Córdoba también he dado formaciones, permanentemente estoy dando seminarios en distintos lados. Bueno, me encantó tenerte en el programa, muchísimas gracias Olga, y por supuesto a quienes nos estuvieron asistiendo, un beso enorme a Silvanita que estuvo detrás de cámara, y también a Andrea por haberme permitido a mí hoy compartir este momento. Muchísimas gracias Olga. Gracias Marisa, profundamente agradecida por el espacio que me das. Bueno, y de verdad mucha gratitud y nos estaremos viendo seguramente. Gracias.